¡Hola, hola mi gente hermosa! ¿Cómo está el día de hoy? Gracias, muchas gracias por estar acompañándome en otro video el día de hoy. El día de hoy, pues, ¿qué creen? Amaneció otra vez nublado. Está nublado, como pueden darse cuenta. No está el día tan agradable, pero pues, ni modo, hay que empezar el día así. A mí en sí no me gusta el día nublado porque no puedes salir a ningún lado. Andas con chamarra todo el tiempo y frío todo el tiempo. Medio sale el sol, pero es lo mínimo, lo mínimo que sale, no sale mucho. Y se nubla, vuelve a salir el sol y ya está. Este, ya lleva como tres días así que sale el sol y se mete. Ayer igual, el frío estuvo horrible, horrible. Este, ¿pero qué le hacemos? El día de hoy, mi gente hermosa, no vamos a salir a ningún lado. El día de hoy nos quedamos en casita. A ver qué vamos a hacer. A ver qué tal nos va. Ahorita, por lo mientras, vamos a desayunar un cafecito con un pan. Y voy a terminar de sacar los animales. Muchas gracias, mi gente hermosa, por seguir viendo nuestros videos. Ya me voy a tomar mi cafecito, agua de calcetín. No me gusta tan cargado. Muy buenos días, mis suscriptores. Que estén bien. Y acuérdense de nosotros, de seguir con los videos. Y muchos saludos a mi hermano Constantino. Sí, todo, mi hermano Constantino. Este es mi pollo que voy a hacer. Este, molito. Ponemos el agua, los frijolitos, falta el arroz. Y pues ahí nos vamos a ir ahorita. Que sale el día. Porque, pues, no hay de otra. Muy buenos. Me pelaron de mi cabecita. Tengo frío ahora, pero, pues, ahí nos vamos. Me pongo mi tejanita. Y estar aquí en el cogón. Viendo lo de la comida y todo eso. Va a ser, este, mi papá ya puso unos frijoles hace rato. Y ya, miren nomás, que chula la de los frijoles, eh. Ya van a hervir. Ahorita ahí va a estar el agua para el pollo. Y ya. Vamos a matar un pollito también. Vamos a hacer salsa verde. Unos, un arroz. Pues sí. Ah, mira ya. Estos están hirviendo. Estos están hirviendo estos. Miren nomás. A ver qué tal quedan tus frijoles. Sí, ahorita el molito ya se va a hacer para comer a las una del día. Es que mi mamá desde cuándo tenía ganas de un caldito de pollo piollo. Se me subió, se me subió. Se me subió, se me subió. Muévele, 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 muévele. ¿Qué comiste? Tiene mucha leña. Se suben y dice mi mamá que cuando hay que dejar que se suban porque tiran lo mejor, se va a la mejor vitamina. Por eso a mi mamá nunca le gusta que se suban los frijoles. No, nunca, nunca. Se va a tocar. Se sabe algo de leña porque... Ya casi terminamos de pelar al pollo, quitarle sus plumas ya para hacerlo a destasar y ya cocinarlo. Vamos a comernos un caldito bien con su cebollita, chilito, cilantro, todo bien preparadito. ¡Qué chulada! Pues sí. Mi hermana ya tiene un buen rato que no ha comido el caldito así de un pollo criollo. Entonces voy a aprovechar igual. ¿Papá tía, puede? Pues sí. ¿Sí? ¿Como el pollito? ¿Sí, galito? ¿A comer pollito? ¿Tienen mucha hambre, Fanny? Ajá. Sí. ¿Tú también les estás ayudando a darles de comer? Sí. Ahí se van a ver ahí en el video. Y se le meten a darle de segura. Utilizan de casita. Sí. Miren nada más cómo comen. Tienen mucha hambre. Mira, estos están escondiendo a mí. Ajá. ¿Y por qué no? Pues porque tienen frío. Por eso ya esconden. Piensan que eres su mamá. Es que Fanny anda bien greñuda. La vamos a bañar ahorita. ¿Verdad, Fanny? Ajá. Vamos a usar vestido de repente. ¿Qué dice aquí? Un vestido. Y aquí está el pollito. Se ve chiquito porque en sí, pues es pollo criollo. Entonces no, no, no son así unas tremendas pechugas ni cosas así. Son chiquitas. Miren las piernitas. Ahorita ya lo enjuagué bien. Le puse limoncito para que no quede el olor a choquía. Eso ayuda mucho. Lo vamos a cocinar en esta olla porque ¿qué creen? Apenas en la que hace en unos videos atrás. Mi mamá la compró. ¿Qué creen que se le rompió? Donde hicimos el ponche. Esa tremenda hoyota de barro. Se le rompió. Se cayó de la cocina. Entonces se nos hizo mil pedazos. Por eso lo vamos a poner en esta. Lo vamos a cocinar aquí. En el fogón. Por eso ya estoy. Bueno, no en el fogón. En el comal. Por eso ya estoy prendiendo aquí la lumbre para que ya esté listo. Y ya poner aquí lo que es el pollo. Ahorita le voy a poner como tres litros de agua más o menos. Para que nos quede un caldito bien rico y podernoslo disfrutar. Bien preparadito. Y yo creo que ya está en la tarde. Vamos a comer lo que es este. El pollito ya con sus frijoles, arroz y molito. Gente hermosa, miren ahí se alcanza a ver que ya estuvo el pollito. Ya está listo. Ya voy a preparar lo que es la salsa. Y por cierto, ya me hice un caldito. Miren, aquí están todos los ingredientes. De hecho ya me lo comí porque sí me quedó bien rico. Un caldito de pollo criollo con todos sus ingredientes. Chilito, cebollita, limón, cilantro. Queda súper, súper rico. Les digo, como pueden ver, pues ya me lo preparé. De hecho ya comí hace ratito. Pero nos quedó bien, bien rico el caldito. Después de haber comido un delicioso caldo de pollo que creen, vamos a empezar a hacer tarea con Fanny. ¿Va Fanny? Nos bañé temprano y ahorita apenas vamos a empezar a hacer tarea. Este, Fanny y yo. Y de igual manera voy a empezar a hacer lo que es la comida. Vamos a hacer lo que es la salsa para el pollo. Y quizás los frijoles y quizás hacemos un arrocito. Este, voy a hacer las dos cosas igual. Hacer tarea con Fanny y hacer la comida. Vamos a ver si nos da tiempo de terminar todo lo que vamos a hacer ahorita. El caldo quedó súper, súper rico. Le pusimos mucho limoncito, mucha cebolla, chiles y cilantro. Así queda un caldo delicioso de pollo criollo de aquí del pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí mi papá, según se va a hacer un café Está calentando agüita para café ¿Qué vas a cenar, pa? Ah, pues me mataron A mi hija, ahorita Me mató un pollo Y ahorita pues me lo voy a disfrutar Siempre me quiere mucho mi hija Y pues, ahorita Me voy a echar un café, mi cena Y a dormir, mañana será otro día Aquí ya va a estar el arrocito Con leche, miren nada más Ya tiene su canela Lechera Azúcar Aquí ya están los frijolitos, miren Gente hermosa, ya son las Seis y media de la tarde Tarde, bueno tarde, noche ¿Qué creen? Ya nada más estamos esperando a los chicos que lleguen Para comer Ya la comida ya está lista El arrocito con leche Que preparé Ya también ya está listo Ya nada más Falta que llegue Víctor y Quique Para comer Bueno, cenar Y esto ya es cena Creo que la comida Creo que la comida Si me quedó bien rica El arrocito con leche De igual manera Me quedó súper súper rico ¿Qué creen? El frijito ya está dando con todo Entonces por eso ya hay que abrigarnos Ya ando con mi chamarra Ya nada más les digo Esperando ahorita Lo que es a A Quique y a Víctor A ver a qué hora llegan Creo que uno de ellos ya llegó No me di cuenta bien quién fue Ojalá y si ya haya llegado Y Pues esperar Ya para cenar Yo ya tengo hambrecita Ya hay que cenar Grandes Ajá En las de medio No quiero matar No, no quiero Miren mi mamacita Se está dorando un panecito En el En el comar Es como cuando estás Como cuando está recién aliviada Ah sí Para que no me vaya a empachar Me doler la panza Así mi mamá me hacía mis panecitos Cuando yo estaba Este recién aliviada de pan Sí Sus panecitos Y su chocolate Y bien doraditos En el comar Después de una cena Un arrocito con leche Y pan tostado Ay Me duele Me duele Está bien caliente Miren nada más Qué rico Y aparte como que se hace Más blandito Más así Más rico Más chido Chido Si mi Mari está viendo esto Que se recuerde de nosotros Que no se enoje Que no se enojona Por favor A ver Yo me voy a comer Mi arrocito con leche Mi gente hermosa Muchas gracias Por esperarse Al final del video Gracias por seguir viendo Visitando mi canal Se los agradezco mucho Fanny y Gael Ya están dormidos Ya se durmieron Desde hace rato Porque en la mañana Si se despertaron Bien Bien temprano Más Fanny Fanny Como que Eran las siete y media Más o menos Y luego Luego Abrió los ojos Y Quiso ver la tele Ya no quiso dormirse Entonces Si andaba algo desvelada Y ya le andaba Por dormirse Por eso ahora se escucha Con tanta tranquilidad Aquí Eh Otras veces Ellos si son así De que hacen mucho Mucho escándalo Pero ahorita ya están Bien dormidos Mis bebés Eh Los invito a que Me vean Bueno Más bien a que vean El próximo video Un fuerte abrazo Y que Dios los bendiga Bye